Música Miércoles de la D6 es Sava, Semana del Tiempo Ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó. Mientras la gente permanecía en la orilla, entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hoy hasta el viernes de la semana siguiente, vamos a leer el capítulo 13 de San Mateo. El de las parábolas de Jesús. Las parábolas son relatos pedagógicos tomados muchas veces de la vida. Relatos fáciles de entender. La primera parábola es la del sembrador. Dios siembra con generosidad. La parábola describe al sembrador mismo y la fuerza de la semilla que él siembra en terrenos diversos. Y a pesar de todas las dificultades, los pájaros o las piedras o las zarzas, su semilla al final produce frutos. La mayor parte de lo que Jesús predica y pretende comunicar a la gente, está condenado a la esterilidad. Aunque a veces la siembra parezca que ha sido inútil. Jesús nos dice que la larga es fecunda y que no se pierde la semilla de Dios. La iglesia anuncia el mensaje del reino, pero de sobra sabemos que ese mensaje no produce el fruto que se espera. El hecho es que el pensamiento religioso y el lenguaje etológico son ya un pensamiento y un lenguaje marginal en la cultura actual. La iglesia ya no inspira a las grandes instituciones que movilizan a la gente. Ni la economía, ni la política, ni la ciencia cuenta ya con el mensaje. Esta marginalidad es tanto más patente en las nuevas generaciones. Estos en su gran mayoría ya no se interesan en absoluto por el mensaje del reino que anuncia el evangelio. Estando así las cosas nos preguntamos, transmitimos en verdad un mensaje, es decir, comunicamos algo, pero para que haya comunicación lo que se comunica tiene que interesar al que recibe el mensaje, pero interesa lo que comunica la iglesia. ¿Por qué no interesa tantas veces? El mensaje del reino es un mensaje de vida, de paz, de bondad. Es un mensaje que contagia felicidad y da sentido a la vida de la gente. Pero es eso lo que hacemos los cristianos, lo hacemos con nuestra forma de vivir. Somos buenos sembradores, tenemos fe en la fuerza interior de la semilla que sembramos, la palabra de Dios y confiamos en que a pesar de todo, Dios hará que dé fruto. Dios es generoso en su siembra, generoso y universal. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. También los alejados y los que son víctimas de la secularización creciente de nuestra sociedad son hijos de Dios y están destinados a la salvación. Dios siembra en el corazón de todos, no va seleccionando de antemano los terrenos. Cuando Pablo estaba desanimado porque los habitantes de Corinto no le hacían mucho caso, escuchó la voz de Cristo que le dice, No tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y Pablo se quedó en Corinto año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios, o sea, sembrando en abundancia. La comunidad cristiana, los pastores, catequistas y todos los fieles, hemos recibido el encargo de que el mensaje de Cristo llegue a todos, a los campos preparados y también a los cubiertos de salsa. La sociedad actual es claramente pluralista y tendremos que utilizar en nuestra siembra el lenguaje adecuado para ellos. Lo importante es sembrar porque la palabra de Dios tiene una fuerza interior que germina y da fruto también en terrenos hostiles. La parábola de hoy es una llamada a la esperanza y a la confianza en Dios, porque la iniciativa la tiene siempre Él, y Él es quien hace fructificar nuestros esfuerzos. Jesús, nosotros tenemos que sembrar sin tacañería y sin desanimarnos fácilmente por la aparente falta de frutos. Jesús se sentó para enseñarles a la gente, dice el Evangelio. Una de las cosas que está perdiendo nuestra generación es la capacidad de sentarse con Jesús y escuchar su enseñanza sin prisa. Nuestro mundo agitado nos mete en un torbellino de actividades en donde, si acaso dedicamos algo de nuestra jornada a la oración y la escucha del Señor en su palabra, la mayoría de las veces es a la carrera. Date tiempo para estar a solas con Jesús. Toma tu Biblia, busca un lugar tranquilo y ahí, en el silencio de tu corazón y sin prisa, escucha la voz del Maestro, escucha su palabra. Te aseguro que regresarás a tu casa lleno de vida y del amor de Dios. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.